No, yo, si tuviera tiempo... Mira, fío... No, ahora anda un poco bien, ¿eh? Si tuviera tiempo, Dios mío... Bueno, eso quiere decir que estás ocupado. ¿Cómo se llama antes? Mayra. 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 ¿Quiere, perra? Me cago, el día y yo, yo siempre vemos perros, no sé por qué. Y ahora, para hacer lo mismo. Saraya, ¿no? ¿Tienes que ir adelante más? Sí, el lunes. Ah, es que saliste por estos días, ¿no? Sí. ¿Lo que hicieron el martes? Sí, para hacer la cuarta. Es precioso, ¿eh? Yo tenía uno de esos, eh... Saray. Yo tuve uno de esos, yo te lo conté, ¿no? Mira cómo toca la guitarra. Yo tuve uno de esos, un esquimo. Era precioso. Estaba enamorado de él. Paraban las luces... Tan, tararán, tararán... ¡Tam! Oye, dicen que había muerto la cuestión, pero mentira, no murió. Es que... Es que... Es que... Es que ya... Es muy cariñoso. ¡Ay, quieta, ay, quieta! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!